La verdad que fue un lindo partido, estuvo peleado los dos tiempos, pudimos sacar un empate, lo importante es que tuvimos el arco en cero, hay que mejorar para el próximo partido nomás, se jugó bien, por suerte nadie salió lastimado, ellos tienen muy lindo equipo, están muy bien armados, hace 2 o 3 meses venimos preparando los dos, pero se jugó igual, igual. ¿Cambió en algo la lesión de Pinto? Creería que sí, porque es un jugador importante para nosotros, que tiene mucha velocidad y puede equilibrar a los defensores de ellos, una baja importante, espero que se mejore para el próximo partido y estar todo bien otra vez. Ahora desde que arrancó Garupá siempre el primer partido era todo, hablan de ascenso, se habla lo mismo este año. Nosotros queremos el ascenso, nosotros vinimos para jugar el ascenso y para ganar el ascenso, no le importa ningún resultado de lo de mano. ¡Avision! ¡Cambio! ¡Pث ! ¡En qué ereigiránle la moto, hermano! ¡Police! ¡Aquí, mamá! ¡A *** ¡A Ils和 fluff... ¡A INGREDIÓN & EL ESTO! $ Gracias.